Vale, atrás, atrás, y me lo cargo Mira, 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 no me lo puedo creer, no me lo puedo creer Buuuu, en esto de mi skin brothers, que tal, como estáis, y es Trigona Park, tío, en la que vamos a jugar con Malsajar en la midlane Vamos contra un Ziggs, vale, vamos a ver que tal, ya veis que Malsajar es un campeón que me gusta mucho, suelo jugar bastante últimamente Y la verdad es que está muy fuerte con los nuevos ítems, el de Andri, el abrazo demoníaco, hace una SNG bastante buena Además en este meta, que es un meta de tanques, aunque en el equipo enemigo ahora no hay ningún tanque Pues Malsajar la verdad es que gana bastantes enteros, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que es capaz de derretirlos a la mínima que tiene esos dos ítems Con la E y tal, y la verdad es que es un campeón que yo siempre recomiendo mucho para empezar en la midlane Es fácil de jugar, ¿vale? Es muy fácil farmear con él, tiene el escudito que te da un poquito de supervivencia Diferente de otros magos sin movilidad, tiene además también la ulti, que es muy muy útil Entonces yo personalmente, Malsajar es un campeón que recomiendo mucho Entonces si queréis empezar en medio y tal, yo os recomiendo que atendáis al vídeo, ¿vale? Y un poquito pues lo probéis, porque la verdad es que está, a mí personalmente me gusta mucho Me parece que está bastante bien ahora mismo Vale, vamos a... el tío este Nerdy me va a ganar la presión de línea Por eso de que... de que con la Q y tal puse bastante Pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Vamos a... importante, ¿vale? Siempre que os quiten la pasiva como ha hecho, que no os vuelvan a seguir golpeando Porque si no, nunca os vuelve la pasiva, ¿vale? Es decir, si tenéis la pasiva cada 30 segundos y os pegan un golpe sin pasiva, vuelve otra vez a 30 segundos, ¿vale? Entonces, son cositas a tener en cuenta ¿Qué tiene Ziggs que no tenga Malsajar o que pueda perjudicar a Malsajar? Eh... que puede limpiar muy fácil los Malsajaritos, ¿ok? Ya sabéis que los Malsajaritos generalmente los puedes matar de una habilidad Y... y Ziggs de una Q los mata Entonces... pues bueno, son cositas a... un poquito pues a tener en cuenta Me hace por ese minion que se queda nada Eh... este me lo llevo por aquí... vale, perfecto Y ahora farmearé este de aquí y seguimos, ¿vale? Entonces, eh... la presión de línea, pues va a estar complicado contestársela, ¿vale? Veis, ahora gasta la Q, yo medio puedo tal Lo que pasa es que, claro, veis que... vale Eh... ya sabéis que cuando un enemigo tiene las visiones Si le metéis la Q o la R, reseteáis todo el tiempo que están las visiones en el objetivo Entonces, bueno, lo típico de... tiráis la E, le saltan a un enemigo, ¿vale? Luego tiráis la... tiráis la Q cuando esté a punto de írsele Y... y pues al final, oye, entre unas y otras Eh... eso por aquí... F A ver si no me lo puedo llevar Vale... ¿Veis? Es que él pusía mucho, ¿vale? También es cierto que... a ver, llegará a un punto en el que... Es que literalmente os limpia dos habilidades Es decir, de una Q y de una E prácticamente os limpia toda la oleada Pero bueno, eh... hasta que ese momento llegue ¡Ay! Ahí he clicado mal Hasta que ese momento llegue, pues bueno Más o menos, eh... aunque nos gane la presión, ¿vale? No es nada absolutamente exagerado, ¿ok? ¿Veis? Yo le tiro a los malzajaritos Vale, iba a decir, él ahora mismo contestará con una Q en los malzajaritos Pero no lo ha hecho Lo cual, oye, mejor para nosotros Vale, le saltan las visiones A ver si le puedo dar... Vale, ¿veis? Le golpeó con la Q Y en el momento en el que le golpeó la Q Si las visiones, aunque estén a punto de terminarse Se vuelven a arrastear y le vuelven a hacer todo el daño de nuevo ¿Ok? Como si le hubiese vuelto a tirar la habilidad Entonces, eso está bastante bien tenerlo en cuenta Con la R pasa igual, ¿vale? Y bueno, ya sabéis otras cosas a tener en cuenta Lo de la W y tal Que sí, eh... La W, el número de malzajaritos que hay Depende de las habilidades que habéis tirado antes de tirar la E O sea, la W Entonces, si tiráis, por ejemplo, la E y la Q Dos habilidades En vez de aparecer un malzajarito aparecen tres, ¿vale? Tres es el máximo No pueden aparecer... Eh... más, ¿vale? De uno a tres Ahí está Vale, eh... Ten cuidado, amigo Vale, ok Oh, qué buena Vale Nos flashea ahí Eso está súper bien ¿Vale? No tenemos las visiones Pero nos ha flasheado ahí la Q Así que... Perfecto Oye, ahí... Ha ido a intentar robarle el cangrejo al Yone Y al final ha salido escaldado Porque... Ha salido sin flash Y con... 60% de vida Eh... G-Bot G-Bot Cuidado, chicos Ahí tienen que tener cuidadito Voy a ponerme un ward, ¿vale? Porque si no... Me puede subir a mí Bueno, me voy a poner aquí ¿Vale? No voy a ponerlo más deep Porque... ¿Para qué? Vale Voy a ver si le puedo meter aquí... ¿Veis lo que os decía? Él tira una Q Y me limpia... Completamente eso, ¿vale? Entonces... Pues bueno Son cositas que... Te pueden pasar Vale ¡Ah! ¡Qué lástima! Primera sangre del Jax Como una décima antes de que la... De que la se matiga el Jhin ¡Qué mala suerte! Bueno, no pasa nada No pasa nada Vamos a meter ahora más presión ¿Vale? Por eso de que... El tío probablemente va a vaquear Tiene teleport Entonces... Antes de que vaquee al menos Poder ganarle la presión de la línea Que a mí me interesa bastante ¿Vale? ¿Veis lo que os decía? Aquí lo tenéis ¿Vale? Perdemos un minion Pero... Aquí ahora el tío tendrá que gastar algo de mana Eh... Ha ido por el... Todo amplificador entero ¿Vale? Estaban más o menos con el mismo oro los dos Entonces, bueno En ese sentido Pues vamos bien todavía Chicos Por ahora Vamos a seguir metiéndole presión Metiéndole un poquito de caña El tío, pues ¿Veis? Va a esperar a que yo tire los maltajaritos Probablemente ¿Veis? Para meter en la Q Ahí va F Ahí está Lo importante es que no nos quite la... La pasiva, ¿Vale? Porque mientras que tengamos la pasiva Es muy difícil que nos gankeen Al final piensad que Para una habilidad entera También nos para CC En este caso, pues el Gino Nos puede meter CC Aquí la Kali Está más muerta que Muertein Yo creo A ver si... No Iba a decir a ver si huye No va a huir Una lástima Pero bueno Vale Ojito ahí Le saltan las visiones al Ziggs Le volvemos a resetear las visiones ¿Vale? Como hemos hecho antes Y veis que yo ahora Estoy haciendo mucho mana Pero porque voy a vaquear dentro de poco ¿Vale? Eh... Está Jon en dragón Entonces me interesa meter presión Mientras que el Johnny Se lo hace ¿Vale? Con la Lux Y así no puede rotar nuestro Ziggs Bueno, el Ziggs que tenemos enfrente ¿Ok? Entonces todo esto Oye, perfecto Dragón de montaña para nosotros No va a valer mucho porque Eh... Digamos que No vamos a stackear armadura A nadie del equipo O no deberíamos stackear armadura A nadie del equipo Pero oye Ok Vale Ojito Que no nos dé Vale Me quita la pasiva No pasa nada Vamos a tirarnos una galletita Para poder meter presión En la siguiente oleada El tío este No tiene TP No tiene... No tiene flash Entonces deberíamos poder matarlo ¿Eh? Vale Ahí Este tío está muerto Está muerto Ahí está ¡Uff! Cuidado, eh Que te acaba matando Johnny Johnny ahí casi le mete un susto Pero bueno Muy bien, chicos Que es para nosotros ¿Vale? Ahora vamos a tirarnos una galletita Para pusillar la siguiente oleada Y luego vaquear ¿Vale? ¿Veis? Con esto ya Yo me puedo pirar ¿Vale? Me puedo empezar a vaquear Los manzajaritos ya van limpiando Entero Fijaos, o sea Los farmean todo ¿Veis? Los han farmeado todos Y yo sin meter un solo básico ¿Vale? Muy bien Y vamos a hacernos el diandri ¿Vale, chicos? Aunque no haya ningún tanque El diandri es muy, muy buen ítem En el mazajar Por cierto Al haber pusillado la oleada Y la siguiente ser minion de cañón ¿Vale? Podemos volver andando Sin necesidad de tirar teleport ¿Ok? O sea que ha sido un ganqueo perfecto Le matamos Le hacemos perder minions ¿Vale? Y sobre todo No necesitamos teleportar Muy bien El veis que pusilla Pero es que realmente No pusilla absolutamente rápido Como para estampar esta oleada Antes de que llegue a la torre Entonces Perfecto Muy bien Por ahora Quitando la top lane ¿Vale, chicos? La partida pinta bien ¿Vale? La partida pinta muy bien Ahí está Vale Vale Cuidadito ahora Ahí está Lo farmeamos todo Vamos a pinguear el SS La La top lane Me preocupa bastante Ahí tiene diferencia Bastante tocha En medio En medio Uf En botas Se han muerto los dos ahora Pero bueno Uf Amigo Si subes y te mueres Lo haces todo más difícil Para la Kali Ha subido el Johnny Y se ha muerto Las manos del Del Jax Jax 3-0 Eso no mola Va a ir al heraldo 100% ¿Vale, chicos? Voy a ver si Al menos puedo tirarle la visión Para ver si se Si se pira Voy a poner guard Vale, estaba vaqueando Digo, es que como vaya ahí Tenemos un problema Porque Ya lo que faltaba ¿Sabéis? Que pide el heraldo Y tiene la primera torre En top Vale Quita eso Ok Vale Vale, Jax medio Cuidadito O sea, Jax Twitch Twitch medio Me ha dado ahí con la Con eso Cuidadito, chicos Cuidadito porque el pokeo Realmente nos puede hacer Bastante daño ¿Vale? Entonces Hay que jugarlo con cabeza Todo esto Está Jax ahí O sea, Johnny ahí Vale No sé si lo voy a acabar matando Vale No, pero casi Ok Yo creo que no hacía falta Flashear ¿Vale? Pero por si acaso Ay, Dios Johnny, tío ¿Dónde vas? Ay Qué rabia Pues se ha quedado a nada Macho de matarlo Un básico Era buena, ¿eh? Era buena al final A mí, la verdad Me ha cansado ahí bastante En plan ¿Qué está haciendo este tío? Pero la verdad es que al final Lo ha hecho bien Pero se ha quedado a nada Nada, va a ser primera torre En top Vale, chicos Eh Johnny, por favor Vete, amigo La top lane Preocupante 3-0-1 17 minions de ventaja Y el problema no es solamente eso Sino toda la flaca Si primera torre de la partida Para un Jax Que básicamente Puede carrear la partida entera Eh Va a haber que subir a tope Va a haber que hacer una visita a top ahora Porque si no No sé cómo vamos a salir de esta ¿Vale? Vale Mientras que siga aquí Ziggs Nos quedamos nosotros también ¿Vale? Vamos a poner por aquí un ward El problema es que sea Jax El que venga a medio Ahora en lugar de nosotros Ir A por él Si él viene a medio Nos puede reventar por completo Tendrá la trinidad en base Ahora mismo Fijaos lo que lleva El sorbe maleficios y tal Pero la trinidad Si no la tiene en base Poco le quedará Entonces Bastante preocupante todo No os voy a mentir Vamos a meter presión ¿Vale? Vemos ahí a Allí ¿Vale? Vale Epa Le saltan las visiones Ponemos otro ward Se ha muerto la Luxembot Pillamos plaquita Gracias a los malzajaritos Que han llegado hasta ahí Muy bien Muy bien chicos El Jax Tío Madre de Dios Que salvajada Lo primero es que yo ahora Me tengo que ir para atrás Porque es lo que os decía Fijaos en esto Lo mato al menos Sí Vale Vale Al menos lo matamos No ha llegado A sacar nada El Jax Si no me equivoco Creo que no Pero Uff Partida muy complicada Esta Al menos ya vamos a ir a kill Vale chicos Que no ha estado nada mal Tenemos el mejor farmeo De la partida Junto con el Ziggs Y bueno Al menos este tiempo Que ha perdido el Jax Lo saca la La Kali En farmear un poquito Vamos a teleportar ahora Vale Es importante Que tienen esta torre de bot Ehhh Uff Jax top otra vez Voy a teleportar Por seguir metiendo presión Nos pillamos las botitas de hechicero Vale Que siempre nos vienen muy bien Por eso de que A ver Estamos jugando Contra un campeón Como Ziggs Que tiene un montonazo De skillshots Entonces Las botas de hechicero O sea Las botas de dos Vienen muy bien Ya mejoradas Porque vamos a esquivar Mucho mejor Vale Ahí está Uy va El Twitch Le hemos dado invisible A el salto a las pisiones Digo Que demonios Vale Vale Segundo dragón Que no vamos a hacer Esto es muy bueno El problema es que Yo voy a necesitar Ulti Para ir a por Jax E incluso con la ult Teniendo en cuenta Que tiene un solo de maleficios Y una capa de Y un manto de anulación mágico No tengo claro Que podamos matarlo Entonces Vamos a escribir Vale Que está Jax medio No No se puede luchar esto Vale No 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 Que está Jax aquí Que está Jax aquí Que Pate ¿Veis lo que os decía? Vale Hacemos ahí un poquito de daño Al menos ¿Veis lo que os decía? Porque no había que ir a por el tío este Y lo hemos hecho bien al final O sea Vale A ver Si al menos podemos matar a este tío Vale Está bien Es worth it Porque acabamos de morir Pero nos hemos pillado Un chat down de 400 de oro Entonces La kill Y fijaos Bueno aquí Al menos va a ser otro 1 por 1 Vale Aunque se muera ahora R Vale Vale Es buena Es buena Es muy buena Se va a escapar de hecho Muy bien Pues es un 2 por 1 Vale Y sobre todo Lo bueno es que nos llevamos El chat down del Jax Que el Jax está súper fuerte Entonces Todo eso Sale muy worth it Vamos a seguir haciendo esto Vale Ahí está Ahora cuando salgamos Tendremos solo subiente Para hacernos el cristal de rubí Y ya os digo Cuando tengamos este ítem Seremos muy 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 fuertes Porque vamos a hacer muchísimo daño Vamos a conseguir mucha penetración mágica Vamos a hacer mucho daño Sobre el tiempo Vale Ahí está Pillamos esto Salimos para medio Han tirado la torre de bot Van a tirar a la torre de medio Probablemente Y oye Ojito Con esto empezamos a remontar Bastante la partida Bastante la partida Muy bien Fijaos que en medio Estamos más o menos igualados en farm Pero yo le saco 3 kills Está bastante bastante bien Lo que hay que tener cuidado Es con Jax Vale Si no tenemos la R A Jax Con Jax no podemos luchar Vale No nos podemos ni acercar Porque básicamente Somos campeones Estos 3 que estamos aquí Muy a Squishy Incluso los 2 de top Son bastante Squishy Y Jax ahora mismo Los revinta a todos Con la trinidad Porque la trinidad En early tiene un daño brutal En late game luego también Pero en early Tiene un daño muy alto Vale Entonces bueno Jax top Vamos a decirles Que se vayan un poquito para atrás Me va a venir aquí El amigo Jolín Me quita la esta Desde muy lejos Que rabia Vale Pero bueno Vamos a meter presión Ah Y nos saltan las visiones Macho Ahí está Vale Bueno Quería que le saltasen al Al minion De cañón Pero bueno Está bien Igualmente Vale Nos llevamos Esa oleada Seguimos bastante bien Yo sigo Sigo notándome fuerte Mientras que intentemos Aguantar al Jax Vale Voy a pusear esto rápido Y voy a ir a top Y voy a ir a top A ver si consigues Aguantar un poquito Amiga No sé a que vida está el Jax Vale Puseo medio Y roto El problema es que Parece ser que Jax Tiene esto guardeado O algo Porque me ha visto subir Pero bueno La parte buena Es que yo puedo dejar Los mazajaritos Puseando Y iniciar una rotación Lo cual Siempre nos viene Bastante bien La Kali necesita Ya el criagrietas Se lo está buildeando Necesitamos que se lo termine Ya Para que De verdad pueda ser 100% útil Vale Ahí está Ok Vale Perfecto Nos llevamos todo Le salta las visiones Al Ziggs Pues se queda nada Al Ziggs de vida Tenemos que tener cuidado Con Jax Vamos a ponernos un guard Por aquí No sabemos dónde está Vale Jax ha hecho el heraldo Vámonos 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 Akali tiene que ir también Ahora probablemente Tiene el heraldo en medio A ver Supongo que podrían buscar Una rotación a top Para matar a Akali Sí De hecho Jax está top Vale Pues mientras que Johnny Lux está en medio Yo voy a ir a top Espérate Vale Ok Vale Te mueres Ahí amigo Te mueres con las visiones Perfecto Super worth it El problema es que Johnny se ha muerto en medio Y le está yendo el Jhin Ojito Vale Amiga Te mueres Oh que buena Vale 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 Y salvamos Y la salvamos Es buenísima Es buenísima Es buenísima Cuidado Vale Buena Buena Esto sale super worth it Estamos parando Completamente el impacto De Jax Que buena ulti Te hace Chicos Perfecto O sea Perfecto Salva la vida Ahí de Deluxe Lo matamos Mata luego encima El Jhin Perfecto Oye Pues esto Tiene una pinta brutal Ahora mismo Chicos Vamos a pillarnos esto Y esto Vale Nos queda nada Para pillar ya El abrazo demoníaco Pero Mejor Vale El blue este La verdad me gustaría Cogerlo a mi Pero bueno Que se le haga Yone Que está un poquito Por detrás Vale Y nosotros Y nosotros Vamos a top Ten cuidado Amiga Que te sube Six top Vamos a escribirlo Vale Y sobre todo El hecho de que El heraldo No está teniendo Un buen heraldo Es decir No lo está tirando Con Con facilidad Eso es también Buenísimo Chicos Vamos a meter presión Veis a Jax Otra vez ahí Cuidadito Cuidado Cuidado tío Que te va a reventar Te revienta Vale Ahora Y ahora a ver Que hacemos Claro Aquí yo me muero Ay Hemos matado a Jax Pero es que El Jone se ha suicidado Ay Pensé que era Master G Ay Jone amigo Se ha metido Porque pensaba Que era G Pero era Jax A ver Parte buena La Ace Se ha hecho el dragón Mientras que nosotros Estábamos en medio Nos queda un dragón Para Alma Parte mala Hemos muerto Vale No sé quién Se ha llevado el shutdown Supongo que el G No se ha llevado el Ziggs Vale Me prefiero que se lo lleve Ziggs A que se lo lleve G El shutdown Sinceramente Ziggs va a ser también Un bicho que va a hacer mucho daño Pero Y es que Con lo Con lo squisies que somos Un G Fideado Nos puede dar muchos más problemas Vale ¿Qué tenemos que hacer ahora chicos? Hacer tiempo Seguir parando al Jax Como podamos Vale Ya tenemos el segundo ítem Ahora ya tenemos un power spike Bastante importante Y Sobre todo Ir a por el cuarto dragón Si nos hacemos el alma de dragón Ay Si llega a dar eso Si llega a dar eso Lo mata la Lux Con el combo Si pillamos el alma Tenemos la partida Muy de cara ¿Vale? Vale Y no llegamos ¿Qué hace? Vale 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 Le ha cortado el baqueo Supongo Está bien Jax arriba Jax arriba Ojito No he llegado Tiar la R Ten cuidado ¿Eh? Ah No llego Vale Vale Lo he acabado matando Lo he acabado matando Lo he acabado matando O sea Eso es super worth it Entonces Muy bien Se ha llevado las visiones Con el abrazo demoníaco Y tal Ay cuidado Vale Con el abrazo demoníaco El diandri y tal Y al final el tío Se ha ido para el pozo Pues super bien Muy buena chicos Vale Ahí te doy Uff Le hace el daño Que le acabo de hacer a Twitch Te doy una sola Q Wow Wow Tiene una Q y una R de Lux Tío Perfecto Oye Pues oye Perfecto Perfecto Estamos levantando la partida Ya os digo Masta es que Es muy bueno Para este tipo de situaciones Porque es que La ulti que tiene La gente Suele no respetar Prácticamente nada Ay Dios Que lástima Ay amiga No esperaba Que estuviese Pegándose ahí Estaba fijándome No he tirado la R Pero creo que ha pasado Por delante Y le han pillado Los otros dos Vale Vamos a ver Vale Este se muere Vale Perfecto Perfecto Chicos Cuidado con Jax Jaxbot Vale Jaxbot Jaxbot Ay Vete 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 Te vas a morir A ver Me lo cargo Pero te mueres Es que yo no tenía rango Ahí prácticamente Sabéis Fijaos el daño Que le acabo de hacer Al Twitch De una E Vale Hay que ayudar aquí Hay que ayudar aquí Hay que ayudar aquí Vale Ok Este dragón Tiene que ser nuestro Pero vamos Al 200% O sea Si o si Vale Muy bien Pillamos todo esto Seguimos 2300 de oro Estoy planteándome Que hacerme ahora El relay El relay Suele ser bueno De tercer item Vale chicos Pero es que tal y como Están los enemigos Yo creo que el Zonias Puede ser muy bueno Es que me lo puedo hacer Del tirón Entonces vamos a ir a por ello Vale Un tercer item Legendario tan pronto Está muy bien Porque además Nos da un montón De CDR Con la pasiva El item mítico Del Liandry Entonces Bueno Tercer item legendario Segundo item legendario Vale Tercer item completo Ya sabéis que el otro Es el mítico La verdad es que Está muy bien Ahora mismo estamos Muy fideados Vale 176 174 De farmeo estamos bien Por ahora chicos Yo estoy muy contento Con como va la partida Vale Entonces Vamos a intentar Si conseguimos una cazada Ahora Estaría genial Estaría absolutamente bien Cuidadito con la Con la tía esta Vale Vale Vamos a quitarle esto Eso es Y vamos a quitarles esto también Vale Para que no puedan saltar Hacia adentro Y ahora nos vamos Cuidadito con G Si vienen hacia aquí Al que se asome Lo mato Con la R Vale Con cuidado Con cuidado Ok Para atrás chicos Vale Está bien Ahí se llevan las visiones Uff Vale Aquí voy a recibir yo Mucho daño Vamos a curarnos Vale Perfecto Perfecto chicos Vale 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 Nos lo llevamos Sí Alma Alma Tan ricamente Vale Vale Eso está muy bien Cuidado con este tío Cuidado Te estoy dando cobertura Vale 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 Atrás No tengo vida No tengo vida Voy a vaquear Y te lo teleporto Es que yo ahí he recibido Muchísimo daño Pero hemos asegurado Al dragón Vale O sea que es super worth it Alma de dragón Minuto 24 Y encima infernal Vamos a hacer muchísimo daño Ahora mismo con Maltzahar Vale Muy bien Si siguen Pensionando medio Voy a teleportar Si no Vale Teleporto Vale No quiero que nos tienen esta torre Y de hecho Vale Si le llevo a tirar ahí la R Se muere Entonces Muy bien Es que ahora mismo Con el daño que tenemos Con el dragón infernal Es una barbaridad Vale Fijaos Wow Venía de pusear Muy bien Muy muy bien Vamos a seguir dando visión Vale Voy a jugar por aquí Si el tío viene por aquí Le puedo borrar prácticamente Mi debida Es que al que fija ahora mismo Con unas visiones Eh Del equipo enemigo Menos al Jax Que es un poquito El que más aguanta Le parto La cabeza De una manera increíble O sea Vale Vale Perfecto Ojito Cuidado Cuidadito Te bajan Vale No Ojito Que me viene a mi Vale No Que es Jax Que es Jax Wow Es que Wow Uff Dime que se muere Vale Uff Sabía que me iba a cortar la R Vale chicos Pero digo El poco tiempo que le tenga stuneado Es más que worth it Efectivamente O sea Él Vale Estaba dando vueltas con Con Zae Y la E Ya sabéis que O la O la explota él O O se va sola Y stunea Que pasa Que es que ahí es O tirarle la R Y que dure lo que tenga que durar Hasta que explote la E Y me la corte O morir Porque es que El poco tiempo que consiga Hasta que me stunee Por que salga de tiempo la E Es worth it Es decir Es que me puede dar la vida Entonces Ahí no me he quedado a otra Vale Me había posicionado muy mal Porque Es que Estábamos aquí partidos Y Y al final me he quedado aquí En tierra de nadie Porque tenía aquí al Jax Tenía aquí al Twitch Y me he tenido que ir para atrás Y Wow Casi aliamos partísimo Casi la haríamos partísima Pero bueno Más o menos Ha salido bien Vale Más o menos Ya sabéis que Bueno Hemos tenido un poquito de suerte La verdad O sea Hemos tenido un poquito de suerte Pero oye La suerte También suma La suerte también suma En este tipo de situaciones Cuidado en top La Cali va a morir en top Probablemente Me sorprendería que sobreviviese A ver Voy a intentar ayudarte Amiga Vale no Se pira Perfecto Pues si se pira Genial Voy a poner un guard por aquí Vale Para tener guardeada Toda esta zona Sube Sube la Lux No sé yo si vamos a poder llegar A ayudarte Amiga Vale Escucha Espérate Vale Ganas tiempo Perfecto Buenísima El problema es que se muere John en bot O en medio Se ha muerto en medio Oh Que buena Buenísima Vale Increíble tío El daño que tienen O sea Menuda salvajada Vale Están Están en bot Ojito Ojito ahí Que Ziggs también tiene mucho daño La torre de bot Probablemente no podamos Defenderla Voy a ir yo Vale Voy a ir yo Igual la defiendo Al G ahora mismo me lo hago Y con el Zonias Al 300% lo mato Es decir Si está solo Vale Ya pues correr Pues si Vale Te ulteo Lo ulteo vale Para que no pueda ir a por la Kali Por si acaso Ya sabéis que mi ulti Ahora mismo tiene muy poquito CD 48 segundos Es muy 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 bajo Así que perfecto Eh Si llegamos a pedir el dragón anciano Con Con Malza Ojito Porque puedo llegar incluso A matar de una E Al Twitch yo creo Que le tiro una E A full vida Y lo mato solamente Con el dragón anciano Liandri Eh Abrazo demoníaco Alma de Es que Fijaos Todo lo que se está subando A mi SES Vale Aquí amigos Aquí Ojito Vale Fijaos Fijaos lo que le he quitado Unas visiones O sea Media vida Al Jax Media vida Es muchísimo Pues con el Con el dragón anciano Más aún Sabéis O sea Puede ser una barbaridad Lo que haga ahí Vale Con cuidado Con cuidado Estamos muy bien Chicos Hemos remontado muy bien La partida Para el estompeo Que había habido En top antes Estamos perfectos Cuidadito Yo me iría para atrás Va a aparecer Jax Vale Uff Vale Sobrevive Te estás calentando ¿Eh amigo? Pero bueno Vale Escapa Cuidado Jax Wow Que lástima Eh amigo Vale Ok Perfecto Este tío Tendría molestia también Perfecto Buenísima Eh Jax Ahí ha troleado muchísimo Es decir No te puedo poner en mi cara Tío Por mucho que aguantes Y mucha MR que tengas Te reviento Uff Espérate Vale Y el tiempo que hago Eh El tiempo que hago Con el Zonias Tío La vuelta ha saltado Otra vez las prisiones Se muere Muy bien La ha saltado Desde un minion El tiempo que hago Con el Zonias Claro es que Te tiro a las prisiones Y mientras que yo estoy Con invulnerabilidad Tú sigues recibiendo daño ¿Sabéis? Entonces Vale Yo creo que vamos a empezar esto Yo creo que vamos a empezar esto Vale Déjame Déjame pillar Déjame pillar algo Cuidado Vale Eh Con cuidadito Con cuidadito Igual me mata Entonces me tengo que ir para atrás Vale Twitch está ahí Esto es nuestro O debería ser nuestro Vale Uff Joni tío Te la has jugado muchísimo El Joni se la ha jugado Una barbaridad Vale Baqueamos Y volvemos Malzahar Con Dragón anciano Y alma de fuego O sea Esto es una barbaridad Y encima nos hacemos el rabadón Pues esa es la idea Lo que podemos hacer ahora mismo Vamos a teleportar No tengo Si tengo teleport Voy a teleportar Voy a teleportar Lo mata Lo mata Lo mata Lo mata Un más Un básico más Ahí está Perfecto ¿Qué pasa amigo? Ya está Uy 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 Que tiene el Quicksilver tío Digo lo mato de eso Pues se le lleva a tirar las prisiones Pero es que no tenía rango Vale O le tiraba las prisiones Se le tiraba la R Se me salía del rango Muy bien Pero fijaos O sea es que en medio minuto Voy a tener otra vez esto Eh ahora mismo puede tener Prácticamente todo lo que Lo máximo Vale Yo creo que si le tiro las prisiones Al Twitch se muere Y todo O sea Fijaos 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 Mira 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 lo que le hago Mira 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 que se muere Que se muere Que se muere No se ha muerto De puro milagro No se ha muerto De puro milagro Vale Atrás Atrás Y me lo cargo Mira 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 No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Bueno pues Pues ya está Es que nos hemos pasado el juego Si es que nos hemos pasado el juego O sea Que barbaridad chicos Que barbaridad Y ya bueno Si nos hacemos el Relay para ir metiendo slow Pero más slow Sabéis Con las visiones y demás Pues ya te Vamos Las risas Nah Es que Cuando llegas a este punto De la partida Como al Zahar Es que es divertidísimo Cuidado eh Que te puede matar Vale Ay 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 Te has calentado Te va a esperar ahí Te va a matar No Tengo la No Se va a escapar Se va a escapar Se escapa Vaya que si se escapa Uy espérate Mírale al tío Como está Mira 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 Se muere Se muere solo de eso eh Se muere Ya está Está muerto Está muerto O sea no le persigáis Que está muerto Que se muere Con el dragón anciano Y las visiones y tal Que locura Que locura Madre mía chicos O sea divertidísimo Se muere Este se muere Este se muere también Mira 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 Ah no no tiene las visiones O sea no tiene No tengo el alma de Vale Ahí te protejo amiga No tenía ya el dragón anciano Vale Pero igualmente Ay Te has metido dentro de la ulti de Ziggs amiga Ah pero esto ya está ganado Triple inhibidor 14-3 235 Os voy a poner luego al final de la partida Vale El daño que he hecho Que he hecho con Malza Porque tiene que ser altísimo O sea tiene que ser una auténtica locura Luego lo Luego lo pondré Vale Cuando salga el rótulo de victoria Espero Espero Si ganamos Claro Que yo doy por hecho que vamos a ganar Me sorprendería que no Eh Espérate Espérate que se nos desconecta el jungla Espérate que se nos desconecta el jungla Eh Que todavía Tenemos algún susto Que todavía tenemos algún susto Eh Vamos allá por el Nashor No Vamos allá por el Nashor Ahí está Ahí está Fijaos como le bajamos la vida Eh Nada con esto Es que Ahora mismo la partida Es prácticamente imposible Incluso si se nos desconecta Es el jungla Fijaos es que me estoy Solleando el Nashor Con Me estaba Solleando el Nashor Con Malzahar Ahora llega esta tía Pero es que me lo mataba igual O sea Me lo bajaba igual Vale Eh Tened cuidado Porque Claro Yo creo que es mejor Vaquear Me voy a ir a hacer Espérate Porque Si le puedes tirar la R Ahí está Buah Es que Se lo carga ella Ay Espérate amiga Que igual te da un susto Bueno Bueno Le voy a decir que igual te da un susto Pero no Me da a mi que no Me da a mi que no Uy La La Cali se acaba de suicidar Vamos a vaquearnos Es que quiero tener ya para full build Vale El 2150 de oro Me voy a vaquear ahora Y Y teleportaré de vuelta Vale Y Y ya con el Con el Nashor y tal Malo será Que no ganemos esto Vamos a teleportar ya Pillamos el relay Vale Tenemos full build Nos faltaría solamente el elixir Pero bueno Aquí ya con esta amiga Ya terminamos Pues espero que se haya gustado la partida La verdad De las más divertidas que he tenido con Malzahar Os dejaré ahora el daño que he tenido Que he tenido que ser altísimo Si crean Poquito más Decidme abajo en los comentarios Que se ha parecido a la partida Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!